Vamos con la información de las finanzas. Manuel Somoza, ¿qué nos tienes este jueves? Adelante, Manuel. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Manuel. Manuel Somoza, buenos días. Hola, Manuel. No, ¿verdad? Muy buenos días. Adelante, Manuel. Bueno, hoy lo más relevante es que los mercados, después de un magnífico día ayer, hoy todo se nubla fundamentalmente por las sanciones que puso Estados Unidos y Europa, Rusia, eso pone muy nerviosos a los mercados. Y también en Estados Unidos salió un mal dato en la construcción de casas nuevas. A nivel internacional, yo creo que la noticia más importante es la creación de este banco de desarrollo de los famosos BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es un banco que vendría a ser prácticamente lo mismo que hace el Banco Mundial. Sin embargo, el Banco Mundial está dominado por Occidente, por Estados Unidos y por Europa. Y este grupo de BRICS, de países en desarrollo, quieren tener su propio banco de desarrollo para poder financiar grandes temas de inversión de capital y también que sirva como fondo de emergencia para países que entren en problema. Yo creo que la noticia es más política que económica. El capital será de 100 mil millones de dólares. No dijeron cuándo lo van a constituir. La sede será en Shanghái. El primer director del banco será alguien que ponga la India, que es uno de los participantes del tema. Y bueno, pues vamos a ver. De todas maneras, este tipo de bancos finalmente sí apoyan y ayudan a tener un mejor financiamiento para obras de infraestructura que tanto necesita el mundo. Eso es lo que tengo para hoy. Gracias, Manuel. Como siempre, buenos días. Muy buenos días. Gracias. Gracias, Manuel Somoza.